Cuando ustedes van a una patronal y en la patronal, ahí sabes que hay chulerías, hay patronales mierda y hay patronales buenas. Cuando tú vas a una patronal y de momento la tarima tiene como algo cabrón, como un hidráulico que ustedes pueden salir de abajo. ¿Cómo ustedes se emocionan cuando esas cosas pasan? Sí, porque sabemos que el municipio se está votando por nosotros, ¿me entiendes? Y es por el respeto, obviamente. El único día que cambian la tarima es porque vamos nosotros, ¿me entiendes? Tú sabes que las patronales son una semana. Sí, sí, sí. Y eso es por los cojones, obviamente, por el rating que tenemos nosotros, nos cambian la tarima para que nosotros podamos salir de abajo. Bueno, una vez fue Sion y Lennox abriendo mucho a nosotros. Nosotros teníamos fuegos artificiales y a ellos le abrieron tirando galbanzos en el piso. Y los tipos son tan cagados que se tiraron al piso. Están tirando, están tirando. Son cagos. Son cagos. Son unos pendejos los dos. Unos pendejos. Son cagos, don Dios.